Horóscopo Acuario 2016 por Moni Vidente Acuario, el 2016 será excelente para iniciar nuevos estudios. Podrás delegar cargas que no te aten. Hoy gran creatividad en tu semblante así que no es un año para conformarse, sino para escalar hacia la cima del éxito. Mejora tu presupuesto. Urano, Neptuno y Júpiter, serán tus benefactores este año, ayudándote a mejorar tu presupuesto económico. La vida y las circunstancias te pueden llevar a emprender ciertos tipos de trabajos o empleos que nada tienen que ver con lo que estudiaste, o bien con lo que más te gusta hacer. Sin embargo esa flexibilidad será la que te permita pagar tus cuentas y viajar, cuando menos una vez al año. Es buen año para el amor, y hasta puede haber boda. Tendrás que aprender, respetar y seguir las formalidades de la empresa en la que trabajas. Es buen año para el amor, si al fin dejas de escapar del compromiso y aprendes a quedarte. Saturno en Virgo hará que tu pareja quiera formalizar, y no te queda de otra más que aceptar y formar familia, así que probablemente te cases. Venus te asegura que serás feliz con la pareja que escojas en este 2016, entre septiembre y noviembre, así que mantente alerta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!